Buenas muchachas de 7Destoday Y en el capítulo de hoy Venido por esta carretera de noche Se hace de día, vale, esta musiquita es ese tema Y estoy viendo ahí un barco, vale Estoy viendo ahí un barco, estamos aquí Voy a poner el mapa para que sepáis donde estamos He venido por todo esto, vale Vimos por aquí, creo que también vimos por... ¿Dónde vinimos? No, hemos dado toda vuelta He dado toda vuelta, no creo No puede ser, he cruzado por aquí Por la orilla, he venido para acá, he venido para acá ¿Y qué dice esta ciudad? No me acuerdo ¿Viene esto? ¿Estoy escuchando a alguien? No Vale, lo que quería deciros, tíos, que he visto ahí Un temazo, vale He visto ahí un barquito Y digo, voy a acercar, pero voy a acercar Que se vea en el capítulo, vale Por si desaparece, no quedarme con cara de imbécil Que me suele pasar bastante Vale, tenemos dos ciudades, una a la derecha Y otra a la izquierda Vamos a ver que looteamos El barco, por favor Me gustaría que forme un objetivo válido A ver, de momento se ve Desaparecerá Desaparecerá Uy, está un lagazo, va a desaparecer No ha desaparecido No ha desaparecido No está desapareciendo No desaparezcas No desaparezcas No desaparece No desaparece, no desaparece, no desaparece ¡Sí, señora! Ostias Dejo la moto aquí, ¿no? Vale A ver Un arma Uy, uy, uy Un arma silenciada, tío ¿Qué puedes hacer contra esto? ¿Un mapa? Bueno, pero me lo guardo para luego Un ciervo allí Vale O sea, que puesta de sol Madre mía Vamos a subir a ver que nos encontramos, ¿no? No se ha escuchado el arma recargar, ¿por qué? A ver Uh, no tiene sonido de recarga No tiene sonido de recarga ¿Hola? Las velas supongo que son de tela Vamos a lutear medianamente rápido porque quiero aprovechar Uh, casi ¡No! ¡No! ¡Pero muere! ¡Eh! ¡Hostia! Vale, o sea, que aquí puede haber perros y tal, ¿no? Ok Uh, shit ¡Eh! ¿No hay perros? Venga, hombre, no me jodas ¡Eh! ¡Dios! Vale Vamos a salir por la puerta principal, ¿no? ¿Dónde está? ¡Eh! ¡Saca, saca, saca, saca! ¡Ariéntalo! 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 ¡Oh! Y encima estoy arañadito Que está súper bien Vamos allá ¡Hola! ¿Qué hay? Vale ¿Alguno más que quiera o qué? Vale, pues ya creo que haces el sitio que vamos a entrar por aquí, ¿verdad? ¡Hola! 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 ¡Uf! ¡Qué mal funciona esto! ¿Nadie más? ¿Nadie más? Vale, una bajada ahí Mecanical Vale, no he traído mi hacha, evidentemente, para abrir cajas ¿No hay nadie? Vale, parece que nadie se ha enterado Carbón Mierda Mierda ¡Oh! ¡Revisita! Escucho algo Nada Nada Hay otra caja detrás ¿Podríamos abrir? Vale Quizás de espaldas, mal rollo, ¿eh? Las velas sí que las podría coger en verdad para casa, ¿que sí? Pero bueno, las voy a dejar, las voy a dejar Porque... Vale, la pregunta es, ¿bajamos por aquí o vamos al otro lado del barco? ¡Uf! ¡Uf! Tiene varios pisos, ¿eh? Un modo locurón ¿Recarga? No tiene sonido de recarga, que raro, tío ¿No hay nadie aquí o tiene que spawnear? No tiene nadie, ¿no? Vale, pues como esta puerta está cerrada, vamos por el otro lado ¿Qué pasa? Lo bueno es que ha tocado un llano, tío Y desde aquí se ve que te cagas todo, chaval No sé lo que es eso La gran ciudad, amigos Voy a dejar el zoom, porque si me vamos a meter aquí No quiero problemas Vale Vale, escucho algo Vamos a relletar hasta la primera planta entera Vale, bancos de trabajo Nada Está pausar, está pausar y este no Casquillos Este está para romper Supongo que muchos preferiréis el hacha, ¿no? Por el tema del ruido Uf, aquí hay un huevo de cosas Vale, no veo zombies, no veo zombies No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie Vale, bien, ¿no? No hay nadie Buah, a lutear Vale, primera tanda Estoy tenso, eh, estoy tenso Nada Bien Ahora lo vemos quizá con un poquito más de detalle, ¿vale? Pero el estado así de espalda no mola nada De hecho podemos usar la visión nocturna Para que si entran, pues bueno, me vean un poco menos Es que en el futuro me traen una barra abajo, ¿vale? En la Alfa 17 me traen una barra de visualización De lo que estás siendo tú visible De lo que estás llamando la atención Plastic cap, ¿pero qué es esto, tío? Eh... Eh... Pero bueno, una de ese herir el tío, que eso sí que me mola Eh... Rifles Magazine Pues léelo, y nos lo quitamos allá de en medio K31 habilidades en rifles La hostia Vale, esto ya ha visto Y esto sin botín Vale, ok Siguiente, vamos a hacer esto No hay nadie, ¿no? Supongo que en el piso abajo habrá bichos Habrá bosses o algo, ¿no? Porque este tipo de poy tiene pinta de ser de los tochos, ¿no? Una... Sofa Vale Vale. No hay nada, ¿no? Vale. A ver, ¿qué hay aquí? Recetita. Olé. Olé, los libritos blancos. Que me alegran el corazón. Nada. Estoy escuchando quizás lo que sea una horda. ¿Eso qué mierda era? Uh. Vale. Vamos a verlo con tranquilidad. ¿Esto qué es? Blade Weapons. Dale que sí. Dale que sí. Esto, esto va a despedazar. Un mac... No sé qué, pato, va a despedazar. Esto nada. Esto ya lo tengo, así que despedazar también. Esto ya lo tengo, despedazar. Este no lo tengo. Pero este encendiaria no lo tenía. O sea, si lo tengo... Esto ya de esto tengo en casa a tope. Esto lo venderé, supongo, porque 500 y pico. ¿Por qué no? Vale. Y un arco compuesto de 581. Esa es de las mejores cosas que me han tocado. Daño entidad de 31,59. Para que os hagáis una idea. Yo qué sé, el mazo hace 21,94. O sea, que un arcazo de esto hace un 33% más. Esto hace 59, que cuando está reparado hace mucho más. Esto podríamos repararlo. Podríamos aprovechar que tenemos aquí unas cajas. Dejarnos una ahí. 411, ¿vale? 411, perfecto. Y ahora hace... 59,23. Ah, yo pensaba que hace un poquito más. Es porque hay el silenciado, creo. Vale, vamos a seguir bajando. No he hecho spawn nada aquí. Aquí no hay nada. Si yo vea... Vale, para bajar es... ¿Por aquí? No. Para bajar era por aquí, ¿no? Vale, otro piso más por ahí. Una pequeña puerta aquí. Unos baños. Y no me ha visto. Dios. O sea, ¿aquí hay muchos perros o qué? Oh, mira, una llave inglesa a nivel power. Me gusta. Por fin. Podré fusionarla con la mía y hacerla de nivel hander. ¿Dónde habéis salido? ¿El fondo? ¿De dónde has salido tú? He registrado los battles que puede haber mierda o puede haber cosas ricas. O puede salir un zombie que también puede ser. Vamos a recargar. ¿Eh? Las mierdas. Hombre, las mierdas, ya os digo yo, que son muy útiles. Porque es con lo que mejor... Hombre, lo muere ya. A ver, no me corraléis aquí porque no me sale de los cojones. ¿Dónde han venido esos? ¿De por dónde han venido esos? A ver, ¿aquí qué hay? Wow, más cajas. Vamos a cerrar aquí, ¿no? Y vamos a intentar... No habrá ningún bicho, ¿eh? No hay bichos. Madre mía, la cabecita. Bueno, mira, hay algo para vender o lo que sea. Necesito las recetas para completar más clases, tío. Eso es lo que necesito. Que si no, eso no puede avanzar en el juego, joder. Vale. Seguimos para acá. Esto lo puedo dejar abierto, ¿vale? Como os he ido diciendo que ya está registrado. Vamos a mirar así por encima. Vale, escucho un perro, ¿dónde? ¿Dónde está el perro? No lo veo. ¡Eh! ¡Eh! ¡Fuck! ¿Dónde sale ese tío? O sea, ¿aquí qué hay? ¿Un spammer ahí de bichos o qué? ¡Cabrón! ¡Eh! Pero ¿por qué no? ¿De dónde ha venido ese? ¿De aquí abajo? Aquí había... Aquí había otro, ¿verdad? Vamos a dar la puerta cerrada. Vale. Vamos a ir ahí con esto, ¿verdad? Es más... Vale, litera, que aquí parece ser que no hay nada. Seguramente haya cosas ocultas aquí en esta... En este Poi. A tope, ¿a que sí? Porque si ya de normal hay cosas ocultas, en este que debe ser de los más... tochos... Vamos a cerrar por detrás. ¡Wow! Voy a cerrar aquí y me voy a poner la puerta. No sé si me interesa. La verdad. No sé si me interesa. Mira, ¿veis? Ya no puedo coger más. Vamos a ver. Esto ya lo tengo, ¿no? Puedo despedazar. Esto es una pedazo de basura. Esto no vale ni nada, en verdad, pero bueno. Un trozo de hierro, por ejemplo. Dos de plomo. Plomo de penique. Harina. Harina también la puedo dejar. Cuatro sándwiches. Gis de estos tampoco me valen. Aunque el Gis este no sé por qué sirve. Me lo estoy tirando una cosa que no debería, pero bueno. Moras, una papa. Esto que no lo puedo comer. Perfectamente. Y las moras también, ¿verdad? Me lo puedo comer. La he tomado bien esto. Carne podrida. Esto sí que me lo quedo. Vale. Espérate, espérate, espérate. Esto era para coger esto y esto. No voy a coger porque sí. Esto sí, ¿veis? Eso sí. Uf. Estofado y todo, macho. Vale, pues eso puedo aprovechar. Espérate. Me voy bebiendo cosas para ir dándonos a estar vacíos porque si no... Y otro de Moshi. A ver, esto... Sí. Voy a pasar de ello, ¿vale? Voy a pasar de ello. Voy a tirar esto a la calle. Esto cómetelo. ¿Lo puedes comer? Sí. Las latas donde le estás poniendo cuatro latas. Tíralas a tu casa. Esto ya lo tengo. Sí, despedázalo. Vale, por lo menos... Vamos. ¿Eso qué es? Pero aquí realmente es peteñado porque lo ponen en la pared. Es verdad que adorna bastante. No es que adorna bastante, sino que... No es una caja saliendo y tiene bastante hueco, ¿vale? Porque no está mal. Es... Es tres por cinco, bueno. Quiste huecos. A ver quién está por ahí, tío. Escucha alguien por aquí. ¿Estoy en el borde del barco? Sí. Aquí está abajo, creo, ¿no? Vale. Voy a volver un... Las cajas aquí. Voy a volver un segundito. Voy a volver un segundito a la moto. Que no sé dónde está. Por el otro lado, creo. A ver. Sí, ¿no? Unas triperas ahí. Ah, mira dónde hay uno. Hola, pájaro. Ven aquí. Quería hacer... Bueno, vamos a ver. Que no haya nadie por alrededor. Un ciervo de esos, pero de momento no me interesan. Ahora sí me salen los ciervos. Tiene unas triperas por ahí de fondo, creo. No. No. Las ruedas se están cambiando la una con la otra y me están dando por culo. Vale, 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 vale. ¡Buah! A tope, ¿no? Perfecto. Esas triperas le voy a dar caña. Porque a lo mejor es la que tiene la receta. No hay que... Sobre todo cuando estamos a nivel 91. No es a punto de subir. Estamos a punto de subir. Hay que matarlo todo, tío. Es que a nivel 100 es cuando ya puedo comprar recetas más tochas. Joder, ¿qué pasa aquí? Entonces no hay que reunir nada. Ah, y arriba se puede subir también. ¿Habrá algo, Chachi? No lo he mirado. Fude, aquí se va a ver todo, ¿no? Qué bárbaro. ¡Ole! Y esa es más larga todavía. Joder, esto es la hostia. Tengo que hacerme una torra sin mi casa. Tengo que hacerme una torra sin mi casa para poder ver... Aunque creo que este lo tengo. Específicamente ese creo que lo tengo, pero bueno. Qué guapo. Ahí estamos. No te pegues la hostia. Vamos a este también. Me siento más seguro con el rifle. No sé por qué. No hay nada. No, pero puedo mirar desde aquí. ¿Veis, tío? Es que desde aquí... ¡Fua! Controlaría todo. Soy un vendedor especial. Podría ser, no lo tengo claro. ¿Hay crackabook ahí? Sí. No. Esto, esto es crackabook. Locurón, ¿eh? Y si en esta ciudad hay otro crackabook, ya me parto. No lo veo desde aquí. Pero bueno, no lo descarto. Habría que acercarse. Vale. A ver qué nos encontramos. Me quedáis mucho rato mirando para el suelo. Porque va a venir uno, te va a pegar una colleja. Una miradita rápida aquí. Y listo. Si ahora viene zombi por debajo cuando estoy aquí subido. Me fastidia en vivo, ¿verdad? ¡Oh! Sí, señor. ¿Qué me vas a dar? De Serigel. Muy ricas. De Serigel ya sabéis que la usamos en una horda y eso revienta cosas finas. Muchísimo mejor que la Magnum. La Magnum, tíos... Ha perdido un huevo en este modo. Vale, seguimos por aquí. ¿Qué hora es? Once y pico. Vamos a ponernos ya la maza, distancias cortas. Esto vamos a ver lo que da, ¿vale? A ver, ¿quién está viniendo? ¿Quién está por abajo? No lo sé. ¿Puede que me caiga alguien de arriba? No, no. Unas palas. No, y esto... Un barril de estos. Supongo que están abajo. ¿Vale? ¿Por qué salen tantos arcos? TNT book. Ah, y es conocido ya. Aprendo a fabricar TNT y dinamitas y como pipe bomb. No, nada de sedazar. Vale. Listo, vamos para abajo. Lo aporto aquí. Más loot. Vamos a limpiar esto antes porque no es que me venga aquí un pirata. Vale, no hay nadie, ¿no? En principio no hay nadie. ¿Puedo lootear de aquí? No, no puedo lootear de aquí. Vamos, estas cajas quedan. Hay alguien muy cabreado por ahí, ¿eh? Buah, eso no. Hay alguien muy cabreado por ahí. Pero no vienen para acá, ¿no? No. Vale. ¡Oh! Sí, señor. Esa es posible que no la tuviera, ¿eh? Porque me suena rarilla. No lo sé. Tendría que mirar. Vale, otro bidón. Y ahí más mierda. Pero bueno, como me ha tocado una receta... Vale. Va a tener que... No, con agua se estuvo embotellada. Y trigo y ya está. Vale. A ver, me ha tocado mucha basura. Me ha tocado mucha basura. Esto... No se puede ni scrapear. Esto tampoco. Tela, el rivet gun, que se me lo voy a dejar. Este es de Electrician Class Fragment. Yo creo que es el primero que me toca. Esto es un ventilador. Esto es otra mierda. Vale. Así. Tenemos mierda, pero tenemos... Es nuestra mierda. La manzana... Me la puedo comer. Y así, una cosa menos. Continúa, pavengo. Hostia. Vale, aquí ya estaría todo visto. Voy a cerrar aquí. Voy a abrir tres, cuatro... Y aquí. Aquí bien. Aquí mucho mejor, ¿eh? Mucho mejor. Aquí sí que nos pueden tocar recetas. Sin power. Eso era bueno. Es bueno. Mira la recetita. Vale. Ya aquí mala suerte. Vale, van a venir. Aquí es posible que haya más cajas, pero vas. ¿Eso dónde está, tío, el cabreado? Creo que está por fuera, ¿eh? El barco. Vale, aquí ya no hay nada más. Ya no hay nada más. Menudo laberinto el puto barco. Vale, y ahora aquella parte. Madre mía, chaval. Hola. Madre mía, qué rojo esto. Esto debe ser el camarote del capitán. ¡Uy! Vale, vale, vale. ¡Uy! 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 Esto ya me gusta bastante más. Cierra, cierra, cierra. Vamos a registrar. Debe ser el camarote del capitán. Sí, tiene un váter más sofisticado. Y semillas a tope. ¿La mesita de noche habrá algo interesante? Pues mira, hay recetas de momento. No sabía que habría recetas en la mesita de noche. ¡Olé! Sí, señor. Ha merecido la pena. Ciérrate. Y ciérrate. Vale. Y aquí no hay nada más, ¿no? Esto no es nada. Aunque ahí veo una de esas. Voy a registrar arriba. No vaya a ser que haya zombies aquí arriba y me las jueguen. No hay zombies, tío. No hay zombies. Bien. Vale. Las mesitas de noche tampoco están mal, ¿eh? No sabía yo que estaban también. Vale. Pues seguro, seguro que no hay nadie, ¿no? Vamos a ver. ¡Oh! Sí, señor. ¡Oh! 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 ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡No! ¡Sí! Sí, señor. Revistas que leer. Pero de las otras, las de clase. No, de la minimoto, no. Las de clase. Las de clase no aparecen aquí, no aparecen más en los zombies. Nivel 99 apuntico. ¡Oh! Como sabes lo que me gusta. Y la última. No está nada mal, ¿eh? No está nada mal. Yo lo digo. A ver, vamos a abrir el taladrillo. Eh, esto. Recarga. Uno de papel. Eh, yo creo que... Aquí hemos acabado ya con el barco pirata, ¿eh? Yo creo que sí, bueno, no lo sé. Al principio sí. Me extraña que aquí arriba no haya nada más. Pero bueno, sí. Supongo que sí. Lo único que veo rentable del barco pirata es quizás subir y coger las dos... Las dos cajas que nos han tocado de... Espérate, 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 no te caigas. No te caigas. Que quiero dónde está. Que quiero dónde está el... Está allí. A la izquierda, ¿no? Vale, a la izquierda. El cacabú, a la izquierda. Vale, ven aquí que tengo que subir nivel 100, anda. Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. No, pero no quiero subir nivel 100, es una hostia. Yo rentable. Subir a por las dos camas... Eso, a las dos cajas esas de militar. Y quizás... Todas las tablas de biblioteca. Eso sí. Vale, tenemos que ir para allá. Se puede pasar, no, no hay... Mar ni nada, ¿no? Las dos. ¿Hacemos un luteo express del cacabú? Mira, carne gratis. Y ahí estoy disparando ahí, digo. ¡Es una trampa! Para el nivel 99 es muy cerca ya de lo que tiene que ser, ¿eh? Vale. Nada, ignóralo. Vale, ahí está el cacabú. Vamos a tope. Si llegamos a nivel 100, a ver si tengo puntos suficientes para comprarme alguna tontería de estas que no me dejaba hasta que no tuve nivel 100. Lo de las armas, por ejemplo. Ah, bueno, lo de las armas a nivel 100 lo voy a aprender por las recetas que tengo. Uah, a nivel 100 tengo que volver a casa. A ver, me meto esas recetas, tíos. Vale, esto dejámosle aquí en medio. Porque si hay que salir por patas. Eso es. Uf, no tengo sitio, tíos. Me voy a quedar... A ver, esto ya lo tengo. Esto ya lo tengo. Esto ya lo tengo. Esto ya lo tengo. Ya lo tengo. Esto es mierda. No, no tengo más hueco. Esto ya lo tengo. Esto es mierda. Una semilla. ¿Dónde tal? Apple. Challenge note. Me da igual. ¿Me puedo leer la revista? Eso sí, ¿verdad? Esta la puedo scrapear. Esto te lo puedes comer. Esto lo puedes tirar. A doki no lo puedes tirar. Esto... Bótelo. A ver, algo que se pueda más apilar allí. Esto no se puede. Vale, eso sí. Vale, yo creo que con esto... Agua turía embotellada. ¿Va qué me guardo yo esto, tío? Vale. Tengo que subir y lootear con el espacio que tengo. Por tanto, hay que hacerlo... Muy selecto. Muy selecto. Tengo un poquito de nivel. ¿Ves? Nada, olvídate. No cojas nada. ¿Ves? Fundamental. Vamos a matar los fomis que hay aquí abajo. Ahí, el nivel 100 ya. Rico, rico. Uy, casi me he dado la hostia. Hay una línea retonda que hay tan cerca. No es tan bueno. Nada, olvídate. Olvídate, olvídate. Nada. Nada, hay que registrarlo, ¿vale? Cambia, 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 cambia. Me orienta la cabeza. Me orienta la cabeza. Esto hay que cogerlo, ¿veis? Nada, no lo cojas. Aquí dentro habrá alguien. ¿Puedo dispararte a través de esto? Sí. Hay minas, ¿eh? Son minas. Equiliguar. Vale, yo creo que ya está. Vale, vamos a coger esto de aquí. Dos planitos. Y dos cositas. Que esto ya lo tengo. Despedazamos. Esto me lo voy a leer. Por lo menos lo podré ir leyendo ya, pero bueno. Y ahora vamos a subir. ¿Tengo cuadros para subir? Sí que tengo, ¿no? Uy, aquí tengo tatería. Muy rica. Vale, eso es lo único que me importa. Vale, coger ese tipo de cosas. Vale, no. Voy a subir por... Aquí. No, por el ascensor, no. Se subía más rápido por aquí, por las escaleras, creo, ¿no? Ah, no. Esto es la salida. Era por... Yo he entrado... Era por aquí. Es que esto tiene una subida más rápida, tío. Es esto, creo, ¿eh? Vale. Vamos para arriba. Aquí no. Estamos haciendo piso, ¿no? Hacer piso tampoco, porque son oficinas. ¿Vale? Aunque también hay alguna cosa buena, pero... Vamos directo al grano, ¿vale? Vamos a ponerlo doble por lo que pueda pasar. Aquí igual. Ponte ahí, ponte ahí, ponte ahí, ponte ahí, ponte ahí, y ponlo doble. Vale, mira el edificio ese. El edificio sí que hay chicha ahí también dentro. Vale, aquí no puedo subir porque... Esto hace desbloque. Vale, aquí sí que hay chicha, ¿eh? Vale, vamos a ir primero a la zona de bibliotecas, que es la suya. Y luego ya veremos. Aquí dentro hay... Aquí dentro hay chicha. ¿Dónde vais a venir? ¿Por aquí? ¡Eh! ¡Juntir! ¡Fuckers! ¡Fuckers! ¿De dónde habéis salido vosotros, cojones? Ah, que habéis roto la puerta. Vamos a ver. Vamos a enfrentarnos al peligro. ¡Fuckers! Esta es la habitación que va a me interesa a mí, quizás. De toda... Este está muerto. A ver, vamos a ver que aquí no haya nadie así y tal. Vale, sí, ahí está un poquito lejos. Vale, con eso es suficiente. Estoy escuchando una especie de maratón, ¿no? Bueno, nosotros vamos a intentar registrar estanterías. Se escuchan demasiado... Vamos a ponernos esto, ¿no? Vamos a ponernos esto. Yo creo que... Joder, mi moto no será, ¿no? Me ha reventado coches aquí, yo creo. Solo es malo de que haya coches aparcar la puerta. Nunca parques la minimoto al lado de... Al lado de coches. Tiene una horda, la revienta, explota tu moto, con todo lo que lleva adentro... Y... No, gracias. Joder, me va a jugar al mismo veintitantos FPS, ¿eh? De lo que tiene que haber allá abajo. No hay algún survival ahí dando caña. Vale, venga, vamos bien, ¿eh? Vamos bien. Las cajas de arriba también habrá que abrirlas. No me están tocando, tío, las recetas... Que me tienen que tocar. Putada. Vale, vamos a ver si puedo abrirla. Vamos a llegar ahí poquito a poquito. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? Un váter. Mira, que se está liando, ¿no? ¿Esto ya lo he registrado? Sí. Me va el juego fatal, ¿eh? 30 FPS. No habrá muerto. Ahí hay uno. No creo que venían por aquí, ¿no? No ha salido aquí. No ha salido aquí. No ha salido aquí. No ha salido aquí. Aquí ya no hay nada. ¿Un mapita? Hostia, pues no tengo... Quiré el papel. Coge esto. Esto lo puede... Tal. Este... Uy, se lo podría leer, pero no tengo tal. Este, este, este... Conocido, conocido. Conocido, conocido. Conocido también. Conocido también. Conocido también. Y ya tengo paso. A ver, todo esto si lo abriera... No. ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a ir a la zona de la enfrente. Ahí sí que son cajas de libros. Esta de aquí es la zona de imprenta. Y aquí sí que son todo cajas de libros. Vale. ¿O deberían ser cajas de libros? No, espérate. Es verdad. Yo me quejé la otra vez de que no había cajas de libros aquí. ¡Casi! Claro, que joder. Se caja de libro. ¡Carao! ¡Carao! Algo hay. Algo hay. Ahora sí que hay cajas de libros, joder. De repente me lleva a la pantalla. ¡Carao! 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 Ahora empiezan a salir un montón de cajas de libros. ¡Crap! ¡Scrap! ¡Crap! ¿Dónde están pegándolo aquí? ¿Están arriba? Aquí ya no tanto, ¿no? Vale, vamos a ver. La parte de la imprenta... No, esto es lo mismo, vale. Estas cajas las podría abrir, ¿eh? Pero son las siete menos cuarto y no quiero tampoco meterme en camisa de once varas. Vamos a ver. Siguiente piso para arriba es la imprenta, ¿verdad? Vale, pues para... El siguiente piso para... No, ¿por aquí? ¿Ahí que había? Oficina, despachos... Aquí no está... ¿Ahora trampas aquí? A ver, si hay trampa te lo sueles decir. Al menos te lo voy a visualizar de alguna manera. Por ejemplo, eso, ¿veis? Nada, vámonos. Vale. El siguiente sitio es subir para la imprenta. Y rápido, porque se me va a poner a correr, cosa fine. Esta es la imprenta. Esta es la imprenta. Vale, el archivador este... No he saltado papel solo, pero bueno, podría haber habido algo. Eso es otra trampa. ¡Vamos! Y no ha venido nadie, ¿eh? Este es un mochazo y no han muerto. Muy bien. Vale, hay uno detrás. Guau, como para verlo, ¿sabes? Algo le he dado. Y a ese le vamos a dar en las piernas. No hace nada. Perfecto. Nada. 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 Hola, tío. Es que no veo bien. Perdona por mutilarte. ¡Ah! ¡Fua! Tú eres durísimo. Me va a meter por dentro de la imprenta. De verdad. Aquí no voy a abrirlo. Paso. Esto sí. Nada. Esto sí. Igualmente. A tu casa. Aquí podría sacar mechanical park para aburrir. Vamos a pegarle agachado. A ver si casi cogemos el bonus. Este lo está viendo claramente. Venga, tío. Venga, tío. ¿Y dónde hay uno? Ese está más muerto que muerto. O si no, lo fallo. Vale. Más zona de shipping. Fua. Todas estas cajas no veas, ¿eh? Míralo. Míralo. Ah, que hay dos. Hola, colgado. Ven aquí, anda. Que tengo que subir un nivel. Eso es. ¿Cuánto voy ya? ¿100 alcanzaditos? Ya el nivel... Uf, esto... Mierda pura, ¿eh? Eso es para el calor. ¿No? ¿O para el frío? La lógica me dice que es para el frío, pero creo que se usa para el calor. No estoy seguro. Vale, aquí va a salir una llave inglesa a nivel very high. No, ¿verdad? No. ¿Y aquí algo de comida inscribible? No, tampoco. Que de comida no estoy teniendo problemas, menos mal. No, 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 no. Gracias. Vale, pues yo creo que ahora vamos a abrir todas las cajas que hay ahí o subimos para arriba. Limpiamos arriba la azotea. Con la hora que es, a 8 y pico... A ver, tiempo me da, ¿eh? No hay problema. Tiempo me da. A ver, chicos. Vengo a limpiar la azotea. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Sí. Lo he contado doble. Qué pasa. Estoy contando tiros en el pecho. Bueno. No, no te me pauses. Voy a abrir esto, que es una de las cosas que más... Cuatro. Y... Lo he contado listo. Ah Creo que detrás había algo Con pesado y pesado No lo puedo coger Que lo tengo Lo tengo Y lo tengo Y quítame ya ese sonido que me está reventando Esto es una máquina para comprar mierders Vale Caerá la noche ya No hay problema, ya está la cosa controlada Creo en principio Espero, quiero y deseo, ¿no? A ver todas las cosas Que bien Vale, esto no Esto no Vale Esto ya lo tengo La firetrap Esto lo tengo Sí Nuestro objetivo es ir a la ciudad china Lo recuerdo La ciudad china Pero yo lo que creo es que voy a hacer ahora una cosa Y es Ir por la noche Sí, aquí ya no hay nada más Tengo a su brillo aquí Ir por la noche A A mi casa No A tu casa No A tope Ir por la noche a mi casa Es un coñazo Sí, pero Y subida de nivel, tíos Madre mía que me están poniendo las orejas Vale Voy a dejarlo por aquí El crackabook este de la muerte Vale, es que me queda todo esto también Me voy a intentar pegar Vale Vale, cae la noche Vale Vale, a los cabrones corren Este la tengo ya Así que nada Este la tengo ya Este la tengo ya Sila, sila Como se suele decir Y este no Pero no la puedo ni leer Me debería leer todo lo demás Esto es mierda Y esto también Esto es crapeamelo Mosibriu Este ya lo tengo Tengo mierder por aquí por un tubo Pero ya no lo veo más Eso es Esto por ejemplo Ya la tengo Este no Pero creo que la tengo en casa A dos mil veces Vale, voy a intentar bajar Voy a intentar bajar Sin que me revienten Vale Que la he ñeta ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 o no? Bueno, algunas sí. Algunas sí. Esto, 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 esto. Huesos no. Sí, huesos también, mira. Perfecto, pues sabemos que todo lo que está aquí arriba, pues no se puede. Ordenamelo así. Vale, vamos a ver. Tenemos el problema. Tenemos un gran problema. Vale, pues yo abogo, abogo, por ir para acá, entrar por ejemplo en una tienda como la de Canadá, que ya sabemos que tiene buenas librerías. Reventamos ahí un par de piernas y, tío, tendré que mirar retrospectivamente a ver cómo cojones... A ver, hoy hemos hecho el barco pirata y hoy hemos hecho lo de Crackabook. No, ok, yo creo que no está mal, ¿no? Estoy intentando volver al tema de los capítulos más largos e intensos. Y yo creo que no está mal. Nos va a tatol. Uh, vale, vale, vale. Aquí hay un error. Ahí hay seguramente un NPC entrando en territorio de un vendedor o qué. La casa encantada. Vale, aquí sí que estoy yo. Aquí sí que estoy yo, pero esto no sé lo que es, tío. Tienes que tener minas y tiene que tener defensa y tiene que tener de todas, que sí. Es que yo aquí no me meto ni borracho, ¿sabes? Porque si ya me exploto lo de Chernobyl... No me jodas, tío. Aligashi este no me voy a meter porque esto es un laberinto de cojones. Aquí tampoco porque no creo que me dé nada que me interese. Canadá sí. Canadá sí. Tamaki, Canadá. Entramos a tope. Es verdad que no tengo... No tengo el rifle francotirador como para tirar cohetes, la verdad. Vamos a cambiarlo por la escopeta, ¿vale? Y hacemos unas... Eh. Y hacemos unas cabechinas a nivel escopeteo. ¿Vienes para mí? Te posicionas encima... Y te vas para allá. Nada. ¡Din dong! ¡Uf! ¿Es una screamer? No puede ser una screamer, ¿verdad? ¡Oh! ¿Qué ha pasado? Venga a tu casa. 52 plumizas. Vamos a tener que usar el rifle, entonces. Vamos a tener que usar el rifle. A ver, quítame esto. Ponte la visión nocturna. Agáchate. Bueno, agáchate todavía no. Agáchate aquí. ¿Dónde está? No me jodas. Desapareció. ¡No! Me ha visto, me ha visto, me ha visto, me ha visto, me ha visto. ¡Oh! Oh, todavía no ha muerto. ¡Oh, yeah! El sonido que hace el perro es brutalmente asqueroso. Vamos a darle al irradio a ver si una... Necesito balas. Vale. Pongo la escopeta así. La escopeta reparte cosas finas, ¿eh? No os pensáis que es poca cosa. No, cojas eso, hombre. Vamos a repasar los pasillos. Vamos a repasar los pasillos. Es un bolso. A ver... A ver... No sé si... Mira, a veces escucho un experiment. ¿Me escucháis? ¡Wow! ¡Hola! Vale, voy a salirme por si haya más gente. ¡Dios! Mi moto está a salvo, ¿no? Sí. Este chaval, menudo túnel, ¿no? ¡Joder! Nos han cargado de esto de puto milagro. Vale, ¿podemos empezar a coger ya cosas o no? Nada. Eso. Vale. Escopeta en acción. Vamos a ir por aquí, que quiere fiesta. Aquí también hay bastantes cosas, ¿eh? Vale, primer pasillo. Segundo pasillo. O sea, como la que da un montón, ¿no? Es cosa mía. Hostia, tardó un huevo en abrir. Ahí, ahí, ahí. La rojita. La rojita son las suyas. Aquí nada, aquí nada. Aquí nada. Aquí hay cajas. ¡Oh! Men. Vamos a ver. Es verdad que vosotros podéis dar fiesta. Las dos que he matado aquí. Solo sale uno. Cierra. Recarga. Vale, no hay nadie. Vale, no hay nadie. Car... Carpartbox. Bueno. También podríamos hacer... Es volver a la ciudad mágica aquella de Oz, ¿vale? Donde había tantísimas cosas. Que dejé tantas cajas sin lootear. Y seguir looteándolas. A ver si nadie me sale en las partes. ¡Oh! Pero esta ya la tengo. Porque no me ha sonado el boom. Esta ya la tengo porque no me ha sonado el boom. Vale, Apple Pie. Esto sí me lo voy a comer. Apple Pie. Esto ya lo tengo. Esto ya lo tengo. Esto ya lo tengo. Esto me lo voy a leer. Y... Mining Tools. Me voy a leer también. Vale. Perfecto. Ahora sí. Eso es mierda. Bueno. Esto de comida. Vale. Seguimos un poquito más. No entiendo por qué me salen batteries, tío. Una pedazo de mierda eso. Ok. Ok, for me. Caquita. Vale. Esto la... Esto me lo voy a comer. Esto lo voy a tirar. Esto lo voy a scrapear. Esto para acá. Y esto para acá. Y esto para acá. Y esto para acá. Esta puerta... Mira, puerta almacén. No sé. Lo voy a dejar de momento. Escopeta. Y estas. Las caquitas. Rebar frame 1. Donde, tío. Esto es una pedazo. Esto sí me lo voy a quedar. 39. Puerta de escotilla. Me lo voy a quedar. Porque no son tan fáciles de hacer ahora en este modo. Vale. Vamos a ver el piso arriba, ¿no? Bueno, no tendría... Deberíamos ver todo esto también. Vale. Pero como hay zumbia arriba... Vamos a decirle hola. Vale. Recordad que aquí había bosses y todo, ¿eh? Sobre todo aquí arriba. Hola. Está bien, está bien, está bien, está bien. Aquí hay que ir para acá. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Miradlo, miradlo ahí arriba. ¡Hostia! ¿Ves? Ya me ha dado la galleta. Y no sé ni dónde estabas, de tío. Ábrete. Ábrete. Ábrete al amor. Vamos a ver. Abríos al amor, vamos. A ver cuántos hay incorretos. Vale, primero. Vale, hay varios ferales, ¿eh? Varios ferales. Vamos a salir a la calle. Y si no... Desventaja power. Me han dado una chorizada, ¿eh? En la cara. ¡Buah! ¡Qué lento disparo a escopeta, tío! Vale, estoy sangrando, ¿eh? Cambio a escopeta. Y... ¡Pipapum! ¡Pipapum! ¡Viene el otro! ¡Fua! O sea, ya estaba a reventar. Le estaba dando ahí más caña que nadie. Viene un motero por ahí detrás, que me da bastante igual. ¿Dónde estás? Vale, es feral también. ¡Mierda, mierda, 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 mierda! No, no, no. No, no, no. Vale. Ya estoy sacando otra vez. Qué pesado, tío. Te han rascado o mordido, dice la traducción. Seguramente ambas cosas. Esto es mierda. No pienso ni cogerlo. Una pala de piedra. Nivel... Hola, soy tu padre. Ese edificio... ¿Qué es? No tengo ni idea. Vamos a liar el pocho. Venga. Ocho de la mañana. Y una serpiente ahí, tíos. Mira cómo sube una serpiente, tío. Ocho de la mañana. Este ya lo tengo. Así que no, por eso no me ha hecho el boom. La verdad es que aquí esto se caía. Nos pegamos una hostia muy rica. Esto era para llegar allí. ¡Wow! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Eso es! ¡Armor, smithing, workbench! ¡Ey! ¡Fuckers! ¡Cambia, cambia! ¡Dios! ¡Judir! ¡Ve, vete un TScito, anda! Tío, estaba flipando con el armor, smithing, workbench. La han hecho verde, tíos. Para hacer armadura, mira. Aquí se ha dentro... ¡Uf! ¡Qué guapo es! Con Kevlar y tus tenos forjados. No sé si algún día llegamos a eso. Vale, aquí está la crema, ¿no? Vamos a poner ahí. Vamos a abrir la cava fuerte primero, yo creo. Esto es bueno. Lo demás también, ¿por qué no? Bien, está aquí, piruli. Voy por aquí arriba porque se puede hundir al suelo, ¿eh? No por otras cosas. Vamos a ver. Raya la cabeza, ¿eh? Raya la cabeza en el juego. En este capítulo... Bueno, en este capítulo os está inflando de sierra mecánica, tíos. Vale, cambia de arma, cambia de arma. Me está poniendo nervioso. Vamos a ir... Vale, vamos a ver. Hay que dejar cosas, ¿eh? Esto, esto, esto. Esto lo vamos a dejar, pero vamos. Las puertas al final también las dejaré. Esto pues también. Esto lo vamos a coger, esto lo vamos a coger, esto lo vamos a coger. Y de las cosas que he dejado, el aceite me mola. Los rebar y esto. Esto no, paso. Papel ya no tengo para más. Y la escopeta y esto... Bueno, pues esto es elegir. La piel la voy a dejar, la escopeta la voy a entrincar. La carne por ahí, esto por aquí. Alguna cosa tendré más de mierder por aquí, ¿vale? Incluso, cosa que puedo crapear, es verdad. Y puedo cogerlo todo al final. Más cosas para crapear. Este, por cierto, es nivel... Eh... 3, 2, 9. 3, 7, 4. Voy a ponerme este. Voy a ponerme este porque da un poquito más de protección porque no está roto. Uh, sin powder. Vale, con los huecos que tengo puedo coger las dos de estos, ¿no? Sí. Perfecto. Vale, pues nos vamos corriendo, si es posible. O sea, esta armadura, o sea, esa cosa para hacer armadura estaría guapo. Estaría guapo usarla por aquí, ¿no veis? Estaría guapo usarlo, pero esto nos coge a tomar por aquí. Y el objetivo va a tener nosotros el nuestro. Vale. Lo único que me quedaría es lo que estaba abajo. Ah, mira. Pues sí, ha venido una amiga a vernos. Que está más muerta que viva. Literalmente hablando, además. Vale, todas estas cajas que no he abierto. Estoy colando aquí, compañeros. ¿Qué de esas cajas a veces sí que me han salido? Deberíamos registrarlas. Yo lo digo. ¿Qué es eso? Hay alguien que está acabando debajo. Hay alguien que está acabando por el suelo. Mira, ahí viene uno. Que se calle. También el problema. No llevo dinero. No llevo dinero para... No llevo aquí tampoco, ¿no? No. No llevo dinero para poder... Mira las cosas que tengo, ¿eh? No llevo dinero para poder entrar al vendedor. Podría venderle, pero no comprarle. Entonces... Si resulta que tiene una receta increíble, me va a tocar volver. Vale, vamos a ir registrando ahí poco a poco. Embacenaje de armas, tío. Ahora sí que voy a empezar a soltar cosas aquí, pero vamos. ¿Visto a Link? Rifle blanco tirador. Pues claro que lo cojo. Y esto pues también. Tendré que coger las aguaturas embotelladas. Pues claro. Quiero que no me salga nada, ¿eh? Para no tener que pensar. Hierro a tu casa. Cristal. Desert Eagle. ¡Eh, eh! ¡Oh, Dios! Motherfucker. ¿De dónde has salido tú? ¿De dónde, hostia, has salido tú? A ver. ¿Te has abierto un hueco por algún lado? No, tío. ¿De dónde has salido tú? Esta puerta... Poco voy a poder cerrarla. ¿De dónde has salido ese tío? ¡Qué cabrón así! ¡Qué cabrón así! Y aquí dentro también hay cosas, ¿eh? A ver. La adrenalina de este hueco, tío, de bengodo se me dispara que es una... Vamos, es un asco. Es un asco. Mecánica al parque. ¿Ves? Esto ya... Me gustaría cogerlo, de verdad. Aboquines... Nada. Y cantonera de escopeta. Que vale un pico. Por una flecha de tungsteno. Que vale 15. Pues claro que sí. Muy buen trato. Y qué cojones, por uno de maíz. Pero bueno. Igual, si es que da igual. ¿Una manzana? Cómetela. Claro que sí. Esto no hay que acelerar. No hay que acelerar. ¿Qué ha pasado? Venga para coger. Ya no rompe de un toque. Eh... Buu... Eh... Esto no lo tengo. Me cago en la puta. Heavy bandit armor. Heavy bandit... Hostias. Esto, esto. Empecé a dejarlo ya aquí. Motor y esto. Son cosas... Uff. Vale, espérate. Es que esto si lo pongo al suelo más hay más loot. Mientras está ahí encerrado. A ver, seis balas. Uno de estos. Tío, en serio. Vale, no me interesa. No me interesa. Y aquí... Esto cómetelo. Eso nada. Eso, cómetelo. No te lo puedes comer. Estoy a 100%. Pues nada. Y eso nada. El pastillero. Vitaminas, nada. Pues antes que dejarla aquí... Me las tomo. Vitaminas. Me las tomo también, claro que sí. Este me voy a coger. No. Hoy no, tío. Tío, no voy a coger nada más. Estoy harto ya de toda la cosa que hay que coger aquí. A ver. Loot. Qué complicado, joder. Lo he puesto ahí o no. Sí. Está para allá. Venga, tío. Vamos a acabar el capítulo de aquí. Porque esto es una locura. Esto es un locurón. Tengo que llegar a casa. Esto lo tengo que hacer detrás de las cámaras. Llegar a casa. Soltarlo todo. Bird bit guys barbershop. La barbería de los chicos barbudos. Esto no lo he visto tampoco. Qué guapo, tío. Los poids que me tengo aquí. Está currado, eh. Mira, lo voy a estar cayendo. Tengo que ir a casa. Soltarlo todo. Y el día 42 llega la siguiente horda. O sea, es que... Más ya... Impossible, ¿no? ¿Qué? Y si estoy empezando con el tema del acero y todo... Como tampoco me estoy haciendo una base fortificada, no importa mucho. Por cierto, todos los consejos que me diste, y no sé si lo dije ya... Era que excavara toda la... Toda la primera planta y dejara solamente columnas. Para que los hombres pudieran pasar más cómodamente sin dar por culo. Es una buena... Es una buena estrategia, eh. Es una buena estrategia. Solamente haría falta ver si se puede, pero al principio... Es una buena estrategia. Eh... Tío, ¿algo puedes soltar o no puedes soltar nada? Thin powder. Comida. Ya tengo uno, dos, tres, cuatro huecos. Pero aquí habrá mucha porquería también, eh. También os lo digo. Los líneas de madera. Cinco latas. Eh... ¿Dónde vasos lo voy a dejar? ¿Esto lo voy a tirar? El de Tumsteno. El de Tumsteno lo voy a dejar. Vale. Ahí puedo meter ya, pues, varias cosas, tío. Ahí estamos. Reordénamelo. Camisetas, por ejemplo. Esto, ¿para qué lo quiero, tío? Para nada. Para absolutamente nada. Esto me lo puedo comer, pero no me lo voy a comer. Esto... Bueno, iba a decir, me lo puedo beber, pero bueno. Vale. Vale, ya. Yo creo que con estos huecos... Si me tocaron una de estos enormes... Pues mira. No. Pero no tengo cosas buenas. Esto es caro. Vale, tíos. La ciudad china me va a tener... Me parece a mí que va a tener que esperar. A que sea su momento. ¿Podremos ir cruzando camino hacia la izquierda? Voy a intentarlo, ¿vale? Y... Nada. Os reconect... Bueno, os reconectaré. Nos veremos en el siguiente camino. Os reconectaré, ¿no? Porque no vamos a hacer... ¿Dónde es? Para allá. Llevo gasofa. 81%. Bueno, me meto que parar y todo. Voy a hacer yo todo el camino a casa, ¿vale? Y en principio, si no pongo nada... Es que no ha pasado nada así espectacular. Así que nada, chavales. Si os está gustando, un buen like. Suscribirse. Y nos vemos en el próximo capítulo de 7 Days to Die. ¡Eh, cuidadito! 9000 suscríbete... 9000 suscríbete... ¡Suscríbete!